Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de una aluvión de novedades de la marca Renault en París porque el futuro Renault 4 y otras 5 primicias de las que vienen y bueno como sabemos hoy arrancó de manera oficial la versión 2022 del salón del automóvil de París y grupo Renault va con todo desde Coche Concept que adelantan modelos icónicos a nuevas soluciones de movilidad y bueno, todo lo voy a contar aquí, bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos hoy día abrió sus puertas la versión 2022 del salón del automóvil de París y eso significa una buena cantidad de novedades especialmente entre las firmas francesas y bueno, el mejor ejemplo se tiene en el grupo Renault que va a estar presente en la cita francesa con un total de 6 primicias mundiales, entre ellas un modelo bastante esperado cuya llegada se venía esperando desde hace más de un año se habla por supuesto del regreso del Renault 4 reinterpretado para el actual siglo XXI como una especie de crossover totalmente eléctrico que ya deja asomar su futuro aspecto con el espectacular Concept Forever Trophy revelado hoy día pero existe mucho más desde hace mucho tiempo ya se ha estado hablando del futuro Renault 4 que va a llegar a las calles en el año 1025 para acompañar al siguiente Renault 5 y formar una nueva familia de modelos totalmente eléctrico dentro de la marca automotriz del Rombo y bueno, un coche que Renault anticipa con el Forever Trophy una versión off-road de este 4L de siglo XXI que ha nacido para rendir honores al rey solitario 4L Trophy que cumple 25 años y bueno acompañando a este Forever Trophy Renault también se mostró un video en un video otro Concept con aire bastante fresco y deportivos uno que ya se conoció desde el reciente mes pero que ahora se sudebuta en el salón del automóvil y que no es sino el Renault R5 Turbo E una gamberra reinterpretación del mítico culo gordo ideado para el drifting con su potencia 380 CV y una sección interior bastante racing como Neo Retro que por supuesto estará acompañado en este salón del ya conocido modelo 5 prototype anticipo del Renault 5 que va a llegar en el año 2024 y bueno pero no todo fue Concept como primicia como primicia más cercana en llegar a las calles la marca automotriz del rombo reveló el Renault Kangoo E-Tech Electric la esperada versión totalmente eléctrica de su furgoneta más famosa que llega con una potencia 120 CV y como par tiene 245 Nm que tiene como autonomía 285 km WLTP gracias a su batería que tiene 56 kW y todo el espacio y versatilidad propio del modelo Kangoo de siempre y bueno, más allá de estos estrenos la firma automotriz del rombo llevó al evento francés otro de sus modelos más recientes tanto el recién lanzado SUV Renault Austral fabricado por ejemplo en España que se pudo probar hace algunas semanas aquí en Caran Driver España como el Megane E-Tech Electric así como el ya mostrado sostenible Renault Zenith Vision un eléctrico o sea, en realidad no es un eléctrico sino que es un híbrido de rango extendido que posee la ayuda de una pila de hidrógeno y será el primer híbrido en funcionar con hidrógeno en la historia y bueno la firma automotriz Dieppe también trajo interesantes novedades la primera en su último lanzamiento dentro de la línea A110 un extremo A110R que recibe mejoras aerodinámicas de chasis frenos y neumáticos y aparte de eso aligera su peso para tener unos 1800 kilos junto a su potencia de 300 CV original bueno, una versión que también que también llega acompañada con una versión una edición especial del A110R Fernando Alonso con detalles exclusivos en una limitada producción que solo tendrá 32 ejemplares por sus 32 triunfos en la Fórmula 1 y bueno la otra la otra es el Alpine Apen Glow un espectacular coche concept car con formas de hypercar que funciona también con hidrógeno y que toma para su diseño ideas y conceptos de algunos coches de competición clásica con la marca un coche que encarna el futuro de su estrategia de producto y deportiva y una nueva etapa de transformación de la marca y bueno el salón del automóvil de París en esta versión 2022 será el escenario ideal para marcar el arranque de una nueva identidad visual de la marca Rumania Dacia filial de Renault también que la automotriz Rumania ya fue adelantando en los recientes meses incluso en algunos de sus coches como el Duster van 2023 pero también mostrará el nuevo rombo de la de la marca automotriz con otro atrevido concept one off llamado manifesto para buscar aunar sencillez y funcionalidad en un coche perfecto para la actividad al aire libre y bueno a todas estas novedades se suma también la de otra automotriz de la marca de la compañía francesa como es Mobilize centrada en la movilidad compartida con aquella filosofía revelarán bueno se van a se van a revelar y bueno Mobilize tuvo un nuevo coche que se podrá conducir tanto en un formato de coche compartido como a través de suscripción junto a otras soluciones que darán forma a una nueva visión de movilidad para el futuro próximo como los Concept Solo y Ailio Concept este último un coche prototipo punto de carga de ámbito urbano aparte presentar su nueva red de carga ultra rápida la movilidad en forma de 200 puntos de carga que van a estar disponibles en Europa en el año 1024 con diferentes comodidades para sus usuarios y bueno y por último y también existirá espacio para otra apuesta de futuro como como el hidrógeno de la mano de H I B y A la Joy Venture de grupo Renault y Plug dedicada a la movilidad con hidrógeno que también mostrará alguno de sus coches con esa tecnología desde furgones a buses y bueno con esto me despido adiós camifuera chao